especial 400 su cuidado mi gente de aquí se ve y ya está volando y y la bonita que tú hiciste imael tenía que buscarla para grabar a la que está linda para que ellos vean que también tú tira tu arte suscríbanse mi gente tiene la campanita notificaciones en su life me gustaría que tú lo hubiese buscado esa mi gente enfoque en el área para que ustedes vean qué alto estamos dios mío miren lo alto que estamos ahí mío mío está bien preocupa el culpable de que no trajo para acá fue el hijo el hijo del dueño de esto mira pero ahí dónde está miren como que anda nuevecitos de arriba abajo que anda quien no se burla con un papá como que él tiene volando el especial de los 400 su la caca está sin cola ustedes saben mi gente suscribanse activa la campanita en su life apoyen el canal le agradecemos mucho por su apoyo a los 500 su estaremos regalando una chichidigua le damos una ruleta una ruleta de verdad se queda serenita con el real hilo verde la estamos volando es el hilo uno de los más duros como conseguido ahora mismo está la gente vaqueando el panorama yo no sé cómo ese tigre se pega de la orilla yo estoy en medio medio es porque yo no me pegó de la orilla es lo que me depara pero lo hay que no trajo para acá para el apartamento de su país el menor la está volando miren como la cosa volando y chateando que el da miren lo volando la cacata y chateando que burlao está que están viendo mi gente es chateando y burlao y aquí estamos suscríbanse mi gente dejen su like activan la campanita notificaciones apoyen el canal le agradecemos mucho especial 400 sub cargata sin cola pero que patrón a donde le doy el total domingente y dios mío miren cómo se ve el mal miren cómo se ve el mal allá y mal graba tú que tú te pegado la orilla yo no me pegó de la orilla lo que se me da miedo me pegó de la orilla yo no me pegó el mal día ah y a la aquí arriba mira los chiquitos no hay mucha breza no hay brisa estamos esperando que venga la brisa mi gente miren aquella que está allá miren aquella que está allá graba graba un pendón se quitó pero nada la fe está resolviendo ya la fe está resolviendo ya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.